Queridos hermanos todos en el Señor, les saludo en este camino hacia la Pascua, el tiempo de cuaresma. Quiero invitarles a continuar esta alegría de ir sintiendo esa paz, esa libertad que nos da todas las prácticas cuaresmales. El despojarnos de aquellas situaciones que a veces se van haciendo ya algo rutinario en nuestra vida, algo ordinario, una costumbre que no nos deja crecer como hijos de Dios en nuestra espiritualidad o en nuestra vida de fe llevada en nuestra vida de trato con los demás. Les invito a ir fortaleciendo y renovando nuestra vida de una manera especial con la oración y la caridad, que son dos fuentes inagotables de crecimiento para todas las personas. Por otro lado, quiero felicitar a todas las mujeres este próximo domingo, día 8, es el Día Internacional de la Mujer. El Papa Francisco, en su exhortación apostólica querida Amazonia, en el número 101, habla de que sin esa presencia de la mujer nos derrumbamos, la iglesia se derrumba, la sociedad se derrumba, porque su presencia, sus carismas, su creatividad es capaz de crear vida y crear muchas cosas positivas en la sociedad. Muchas felicidades y gracias por ese trabajo que va edificando nuestra sociedad. Y así, pues respetamos siempre su persona, admiramos sus capacidades y que eso sirva para seguir edificando esa sociedad que Dios quiere que todos los seres humanos vivamos. Así mismo, les invito también a ir llevando adelante todo aquello que nos va edificando en nuestra sociedad, en nuestra familia. A todos les invito a que sigamos perseverando en nuestras buenas obras. Cuando vemos que la sociedad a veces se confunde ante diversas incertidumbres de economía, de falta de seguridad, de salubridad, pues necesitamos todos saber trabajar con nuestra fe y nuestros carismas en edificar nuestra sociedad. Les invito por ello a seguir conservando esos buenos hábitos de salubridad para que incluso esas enfermedades como el coronavirus, pues no se expandan más y no puedan seguir creando problemas en la población. Siempre una situación de falta de salud crea muchas complicaciones de todo tipo, no solo en cada persona en quien lo padece, sino también en toda la sociedad. Que Dios nos siga manifestando su sagrado corazón, así lo disfrutemos y sigamos construyendo este reino de su amor, de su paz, de su vida, de su gracia. Les encomiendo a María Santísima, nuestra Madre hermosa, nuestra Madre valiente, nuestra Madre que es la ternura divina. Y así cuenten con mi bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.